Horóscopo de Scorpio para hoy, 13 de febrero. Sigue controlando tus gastos Scorpio y muy pronto te habrás recuperado del todo. Si estabas desempleado, a partir de este momento te empezarán a surgir ofertas de trabajo, aunque quizás no sean lo que tú quieres. Tendrás la oportunidad de demostrar todo lo que vales profesionalmente. Puedes tener un encuentro o cita en este día y si vas, te irá muy bien. En el amor, podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. Un amigo te defraudará, te puedes llevar un disgusto, pero no merece la pena, trata de buscar soluciones. En la salud, estás bien, si descansas un poco más por la noche estarás todavía mejor. Estás bien, pero te cuesta dormir por el estrés, intenta relajarte un poco. No desaproveches el momento presente y disfruta de lo que tienes. Procura hacer más ejercicio físico, sobre todo a primera hora de la mañana. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.